A las afueras de la Oficina de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el representante del Comité de Sentenciados por Justicia y Libertad Absoluta, Orlando Sosa López, realizó una manifestación en lo que llamó el contrainforme, en el mismo día en el que el gobernador del Estado, Gavino Cue Monteagudo, dio su tercer informe de actividades en el recinto del Congreso del Estado. Hoy nos preguntamos los oaxaqueños si de verdad existen programas de vivienda, porque la gran mayoría jamás los hemos visto. Además, el inconforme recriminó el gasto de 30 millones de pesos que dijo que el mandatario le pagó al Defensor de los Derechos Humanos, Arturo Peinbert Calvo, para criminalizar las protestas sociales y violar los derechos humanos. Si en Oaxaca no hay justicia, si la Fiscalía de Hechos Trascendentes del Gobierno del Estado se niega a investigar los hechos criminales que cometió el gobierno del asesino Ulises Ruso Ortiz, que es la razón fundamental de su creación, y ahora pretende constituir la Comisión de la Verdad para investigar esos mismos crímenes. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán. ¡Gracias!